Si San Juan supiera que hoy es su día, seguro del cielo él se bajaría. Si San Juan supiera que hoy es su día, seguro del cielo él se bajaría. San Juan, San Juan, se bajaría. San Juan, San Juan, se bajaría. Al Negro Benito él invitaría, y en Río Chico bailaría en pulía. Al Negro Benito él invitaría, y en Río Chico bailaría en pulía. San Juan, San Juan, se bajaría. San Juan, San Juan, se bajaría. Ay, San Juan, bendito San Pascual bailón, préstale tu mando a fogón y tambor. Ay, San Juan, bendito San Pascual bailón, préstale tu mando a fogón y tambor. San Juan, San Juan, se bajaría. San Juan, San Juan, se bajaría. De este barro, vento, chorón y jicata, bailan mis San Juan hasta borburada. De este barro, vento, chorón y jicata, bailan mis San Juan hasta borburada. San Juan, San Juan, se bajaría. San Juan, San Juan, se bajaría. Dentro de la iglesia, San Pedro y San Pablo, y fuera del templo, zapatean los diagos. Dentro de la iglesia, San Pedro y San Pablo, y fuera del centro, zapatean los diagos. San Juan, San Juan, se bajaría. San Juan, San Juan, se bajaría. ¡Golpe! Se vendrían para Valencia a bailar esta julia. San Juan, San Juan, se bajaría. San Juan, San Juan, se bajaría. Baila, baila, baila negra, baila, baila mi julia. San Juan, San Juan, se bajaría. Si no bailas mi julia, tienes que llamar a María. San Juan, San Juan, se bajaría. San Juan, San Juan, se bajaría. Baila, baila, baila negra, baila, baila con dulzura. San Juan, San Juan, se bajaría. San Juan, San Juan, se bajaría. Baila, 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 salga, pero mueve la cintura La Guatacuante, Bahía, La Guatacuante, Bahía Antietate esa chancleta y no creas en tonterías La Guatacuante, Bahía, La Guatacuante, Bahía Antietate esos hudanes y no creas en brujerías La Guatacuante, Bahía, La Guatacuante, Bahía Por las animas benditas que tienes el purgatorio La Guatacuante, Bahía, La Guatacuante, Bahía